Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. Muy buenas tardes a todos quienes hoy, martes 21, se suman a este reporte para COVID-19 de la región de Aysén. Sin nuevos casos para COVID-19, además dos altas hemos registrado durante las últimas horas, alcanzando 21 casos activos en la región, 48 personas recuperadas y un acumulado de 69 casos. 4.054 exámenes se han tomado en la región, 3.968 muestran dados negativas para COVID-19 y estamos a la espera de 17 resultados con corte a las 9 de la mañana, alcanzando una tasa de positividad del 1,7%. Una tasa de testeo acumulada de 3.778 por 100.000 habitantes y una tasa de testeo diaria de 26 por 100.000 habitantes, siendo las comunas de Coyhaique, Aysén y Cisnes las que presentan mayor tasa de testeo. Hasta este momento en la región tenemos 243 personas que permanecen en cuarentena preventiva estricta, 21 por los últimos casos positivos que tenemos activos, 17 personas que están a la espera de resultados de COVID-19, 20 personas por ser consideradas contactos estrechos y 185 personas por haber ingresado por algún punto de la región de nuestro cordón sanitario. Seis personas se encuentran haciendo uso de la residencia sanitaria y en relación al estado de salud de estos 21 pacientes, podemos informar que 20 de ellos es favorable, 15 internos se encuentran cumpliendo su cuarentena por COVID-19 en el recinto penitenciario, en buen estado de salud, de acuerdo al reporte diario, dos veces al día que entrega Gendarmería, tres pacientes cumplen cuarentena en residencia sanitaria y un caso cumple cuarentena en su domicilio con vigilancia epidemiológica, mientras que dos de estos 21 casos permanecen hospitalizados y nos referimos al caso número 9, que se mantiene en la unidad de cuidados intensivos, en ventilación mecánica con CIPAP, recuperándose lentamente pero favorablemente de esta enfermedad y el otro paciente que es el caso 29, el cual es un interno y que se encuentra en buen estado de salud, sin requerimiento de oxígeno, probablemente pueda ser también dado de alta durante el transcurso de hoy o mañana al recinto. Eso es lo que podemos informar, de acuerdo al reporte para el día de hoy por COVID-19, recordando las medidas sanitarias del distanciamiento físico, el lavado de manos y, por supuesto, la utilización de mascarilla, recordando a las familias que tenemos un cordón sanitario que hoy día establece cuáles son los criterios de ingreso y salida por la región de Aysén. Y por lo tanto, el llamado a las familias es a entender que hoy día la salida de la región y el ingreso está muy restringido a excepciones humanitarias y, por lo tanto, trámites que quedaron pendientes hoy día, dado el cordón sanitario, seguramente lo tendrán que postergar o encargar algún familiar que viva de Puerto Montt hacia el norte o en Magallanes. Es lo que podemos informar. Consciente de la preocupación de la comunidad de Puerto Aysén ante el brote de casos de COVID-19 que afecta a internos y funcionarios de gendarmería en la cárcel de esa comuna, el diputado Miguel Ángel Calisto se trasladó hasta el recinto penitenciario con el fin de fiscalizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Nos hemos reunido con el alcaide subrogante del centro penitenciario de Puerto Aysén. Estamos preocupados, evidentemente, por la situación que afecta hoy día a 16 internos que tienen coronavirus y también a dos funcionarios, uno administrativo y otro también integrante de gendarmería, que son portadores ya del COVID-19. Estamos hablando de un total de 18 personas, de un total de 62 reos que hoy día tiene el centro penitenciario de Puerto Aysén. Hemos conocido por parte del alcaide alguna información. Se han tomado todas las medidas correspondientes de seguridad. Por supuesto que se han prohibido las visitas, algo que es muy importante para evitar que este foco infeccioso se contagie hacia el resto de la comunidad de Puerto Aysén y de la región de Aysén. Se están tomando también las medidas internas para las personas que hoy día están privadas de libertad. Y por supuesto que nuestra preocupación es que esto sea sigiloso, se resguarde el protocolo y sobre todo se evite que exista un contagio comunitario. Nosotros estamos muy preocupados con la situación que está pasando acá en la penitenciaría de Puerto Aysén. Yo me he comunicado con el director nacional y también con el ministro de Justicia para que las medidas sean extremas. Y por eso hoy día he venido en mi rol de diputado a fiscalizar justamente que se estén cumpliendo los protocolos para evitar una propagación comunitaria. Tenemos que todos cuidarnos y sobre todo frente a un foco que hoy día tenemos en la región que es el foco en la penitenciaría de Puerto Aysén. Reitero, 16 internos contagiados, dos personas integrantes de la penitenciaría de gendarmería y un administrativo que tienen coronavirus y hoy día todo el resto del centro está en cuarentena preventiva también con todas las medidas para evitar la propagación de este virus que tan gravemente está afectando a nuestro país y también a la comunidad internacional. Durante la jornada del 20 de julio se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral donde el Ministerio Público presentó una acusación por fraude al fisco contra el ex encargado de remuneraciones de la Municipalidad de Aysén quien es investigado por alterar las planillas del Departamento de Educación de la Comuna. Recordar que el fiscal del caso Luis González explicó que el acusado Norberto Francisco Martínez Velázquez ejerció como encargado de remuneraciones desde el año 1981 al 2017 pero desde 2009 incorporó al pago de salarios a dos ex profesoras quienes ya no prestaban colaboración. Martínez continuó incorporándolas en las nóminas de pago y los cheques emitidos según la investigación eran cobrados por el mismo por lo que se calcula que el fraude fue de 155.794.596 pesos. El Ministerio Público presentó acusación contra un imputado por el delito de perro del fisco y solicitando una sanción de ocho años de presidio mayor a su lado mínimo. El Tribunal desarrolló la audiencia de preparación de juicio oral no se excluyó ninguna prueba de las presentadas por el Ministerio Público ni por el creyente del Consejo de ofensa del Estado y ahora la audiencia de juicio oral será fijada por el tribunal una vez que eso lo mitan los antes a dicho tribunal. Va a depender de la agenda del tribunal oral y por lo tanto hay que esperar la fijación de dicha de dicha audiencia de acuerdo al calendario cual hipotéticamente podría ser los meses de octubre o noviembre de acuerdo a la proyección de juicios que se está haciendo pero es una agenda que fija el hecho una hora. De igual manera el persecutor penal informó que las pruebas investigativas que se presentarán son las recabadas por el Ministerio Público PDI y sumado a los testigos los cuales buscan obtener una condena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo por este delito donde Martínez Velázquez es el único imputado. Son los recopilados durante la nueva investigativa informes periciales de la Policía de Investigaciones personal de Policía de Investigaciones que desarrolla eligencia investigativa y obviamente todos los testigos recopilados durante la investigación que tienen que ver con el lugar de ocurrencia de los hechos en la Dirección de Educación Municipal de Puerto Finalmente cabe reiterar que se quedó a la espera de una fecha por definir del juicio oral por esta causa y la cual según el calendario del Tribunal Oral Elo Penal de Coyhaique se podría realizar entre los meses de septiembre u octubre del presente año. Un nuevo caso por antivirus es el que confirmó el Instituto de Salud Pública en la región de Aysén. Se trata de un joven de 27 años de edad proveniente de la localidad de Ñiriguao quien presentó sintomología por este virus consistente en fiebre, mialgia y compromisos respiratorios debiendo ser internado de urgencia en el Hospital Regional Coyhaique. Luego de ser conectado a ventilación mecánica fue trasladado a un centro de mayor complejidad en el norte del país donde permanece en estado grave. La información la dio a conocer la Seremia de Salud quien reiteró la necesidad de adoptar medidas preventivas frente al antivirus. Pese a la situación actual de pandemia que hoy vivimos es importante que la población recuerde que tenemos enfermedades endémicas como el antivirus antivirus que hoy nos tiene un joven que debió ser trasladado al Hospital de las Higueras en Talcahuano para un tratamiento más especializado se trata de un joven de 27 años oriundo de la localidad de Ñiriguao que se encuentra actualmente en esa región. Es por esto que recordamos a la comunidad Aysenina a tomar todas las medidas preventivas y de resguardo toda vez que existen personas más expuestas al riesgo en periodo invernal gente que trabaja en actividades agropecuarias no olvidar ventilar los galpones utilizar mascarillas en caso de ir a un galpón que durante mucho tiempo no lo habían utilizado también es importante mantener los alimentos tapados de tal manera que en época invernal con el frío y con la necesidad de buscar alimento prevengamos la llegada de roedores a lugares cercanos a nuestros hogares y lo que va corrido este año son tres los casos que han sido confirmados por Antavirus donde lamentablemente se produjo el fallecimiento de uno de ellos correspondiente a un poblador de la comuna de Cisnes finalmente señalar que la unidad de epidemiología de la Seremi de Salud se trasladará hasta la localidad de Nieriguao donde se realizará una investigación epidemiológica y se reunirá con los vecinos de este sector con gran alegría la comunidad de Villa Latapera participó de un relevante hito para la salud de dicha localidad ya es que en la tarde del pasado miércoles 15 de julio con presencia de la intendente regional Yoconda Navarrete el alcalde de la comuna de Lago Verde Nelson Opaso y autoridades de salud se colocó la primera piedra dando así el vamos a las obras de reposición de la nueva aposta obra incorporada en el convenio de programación suscrito entre el ministerio de salud y el gobierno regional de Aysén por unos 695 millones de pesos felices de estar aquí en la tapera colocando la primera piedra de lo que será la futura aposta de la localidad felices porque cumplimos con nuestra gente porque damos cumplimiento al compromiso del plan de gobierno del presidente Sebastián Piñera pero por sobre todo y a pesar de la contingencia de salud que hoy día es lo primero seguimos avanzando las obras que también buscan mejorar las condiciones de salud de nuestros vecinos indicó la representante del gobierno en Aysén Yoconda Navarrete Marco Cadagán presidente de la junta de vecinos de Villa La Tapera tuvo palabras de valoración del proyecto que comienza a plasmar para nosotros como comunidad es muy importante de hecho cualquier avance que tengamos aquí para nosotros es muy relevante más con los tiempos que estábamos viviendo y hoy en día se da inicio a las obras que no es menor y creo que así vamos a seguir saliendo adelante qué es lo que necesitamos para nuestra gente en la oportunidad también se hizo presente el alcalde de la comuna de Lago Verde Nelson Opaso quien comentó es una enorme satisfacción el haber participado en la primera piedra de la posta de salud de Villa La Tapera gran valoración al consejo regional a la intendente a las autoridades de salud que nos han permitido concretar el inicio de esta obra que va a mejorar sin duda las condiciones de atención en salud de los habitantes de mi querida Villa Tapera señaló el edil de la comuna de Lago Verde Julio Vargas González director del servicio de salud de Aysén destacó algunas características de la obra y del por qué la hacen tan emblemáticas para nosotros como equipo directivo del servicio de salud es súper importante colocar la primera piedra en esta emblemática obra de cerca de 700 millones de pesos y más de 400 metros cuadrados de edificación que están comprometidos en el convenio de programación donde vamos a renovar las tres postas de la comuna Tapera Lago Verde y Villa Amengual y esta es la primera de ellas enfatizó el director de salud finalmente Lopoldo Ollaneder director de atención primaria del servicio de salud de Aysén se refirió a los plazos destinados para la ejecución de la obra esta posta va a tener un plazo de construcción de aproximadamente 11 meses así que esperamos ver pronto estos frutos ya que es súper importante para la comunidad y nosotros como dirección de atención primaria que nos hemos desplegado en el territorio poder tener una posta nueva en los plazos ya indicados la nueva infraestructura contará con 392,58 metros cuadrados donde 268,82 metros cuadrados corresponden a dependencias de la posta y 123,76 metros cuadrados a dos viviendas de funcionarios todo lo cual deja atrás el antiguo establecimiento que data de 1966 y solo contaba con 132 metros cuadrados a continuación el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios un servicio de empresas Bahamonte con 132 metros cuadrados de Con el auspicio de Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Hemos presentado Hora 22 Informativo que puede revivir A partir de este instante En www.canalonceaisen.cl